...de dos meses. Apareció muerta hace un año en el río en un hospital de inglés, cerca de Barcelona. El cuerpo estaba decapitado y en avanzado estado de descomposición. Los Mossos se detuvieron el lunes y el presunto asesino está en prisión profesional, comunicada y se activa. El Banco de Sangre de Cataluña, el doctor de la semana pasada, se ha traducido en un 40%.